Esto es Minecraft Legends, el nuevo videojuego que está completamente gratis si tienes el Game Pass Y que muchas personas están preguntando ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Y por qué está en el universo de Minecraft? Pues primero que nada, ¿De qué trata Minecraft Legends? En el videojuego tendrás tres deidades, protectoras encargadas de preservar la paz y estos son acción, conocimiento y previsión Pero por desgracia estos tres guardianes se ven obligados a pedir ayuda a un héroe de otro mundo Pues una invasión de piglins está devastando todo a su paso Y al descubrir que nuestro personaje es un experto explorador y constructor en su mundo Justo como sucede en los videojuegos convencionales, o sea eres tu hijo el jugador de Minecraft Los tres entes supremos coinciden en que es él quien debe escudir al llamado y salvar al Overworld Así es como estos canijos te convocan para formar alianzas con todas las criaturas Salvar a los inocentes y por supuesto detener la invasión piglins Porque estos desgraciados no están conformes con el enemy Dicen ¿Sabes qué hijo? Vamos a invadir el mundo normal Lo interesante del videojuego es que vas a poder jugar hasta con cuatro amigos Y es completamente inmersivo en el mundo del Minecraft Porque aquí ya cambiaron un poquito la base del anterior videojuego Ya que en Minecraft Dungeons tú no podías explorar más de lo que era Y tampoco podías construir que era un factor esencial aquí en Minecraft Pues en Minecraft Legends podrás construir, generar algunos combates Contra tus amigos o contra personas que estén jugando dentro del mismo servidor Así mismo podrás formar ciertas criaturas que no puedes formar en el Minecraft normal Teniendo que generar sillas de montar especializadas para ciertas criaturas Quien sabe podrías dominar a un jefe piglin Excitante Lo que si es que te va a esperar una historia completamente sencilla Pero si lo suficientemente entretenido como para querer conocer lo básico del jueguito Y ahora si como es la jugabilidad de Minecraft Legends Aquí es un poquito diferente a Minecraft Dungeons Porque el Dungeons es un RPG Y este como ya te lo había dicho es un RTS En el cual tienes que proteger algunas torres y defender los mismos pueblos del mundo de Minecraft Nada más que aquí a diferencia de recolectar y construir cosas por sí solos como en Minecraft lo hacemos Aquí existe un laúd mágico cuyas melodías permiten invocar a seres conocidos como los Eliados Las cuales son criaturas mágicas y trabajadoras que realizan las labores más tardadas O sea estos se van a encargar de construir tu base, la de tus amigos y cualquier cosita que tú quieras hacer Oh, odio este trabajo, todo es crisis por esto y entonces el fin del mundo Gracias a estos compadres vas a poder comandar, recolectar y hasta construir casitas al mismo tiempo Sin la necesidad de tener que prestar atención a tu entorno Porque aquí vas a tener que estar siendo invadido por los piglins Ya que tratan de conquistar también tus fortalezas que estás construyendo Lo chido es que los piglins hacen una amenaza común para todos los personajes Así que vas a poder convivir con los diferentes personajes que en el mundo normal de Minecraft no lo puedes hacer El enfoque principal es generar un ejército tan grande que puede hacer que los piglins digan No mamita, vámonos corriendo que aquí no nos quieren También conforme el jugador va destruyendo puestos de avanzada de los piglins obtendrá Prismarina Esto es un cristal esencial que permite construir estructuras de mejora y optimizar las canciones de la obra O sea construirás más rápido y así tardarás menos en generar tus fortalezas Y lo que hay que destacar es que el juego cuenta con un ciclo de día y de noche Lo cual no lo hacía en Minecraft Dungeons Aquí donde al llegar al ocaso tropas piglins atacarán al azar bases aliadas en un determinado tiempo Y es tu obligación mantener protegidas todas las bases Cada vez que tú logres sobrevivir una noche vas a recibir algunas recompensas especiales Y dependiendo del grado de dificultad del que tengas el juego Y por si te lo preguntaste si es crossplay puedes jugar con cualquier persona no importa nada Ya te lo había dicho es completamente gratis y tienes Game Pass Que bien come el perro Y ahora si porque no comprar o jugar Minecraft Legends Y como cualquier juego tiene puntos buenos y malos Si no eres una persona a la cual le gustan los juegos de estrategia o un poquito de RPG El videojuego se te va a hacer completamente aburrido y muy tedioso de jugarlo hijo Tienes ciclos de juego muy avanzados pero también muy prologados Por ejemplo un ataque a una base te toma hasta 30 minutos de poder completarla Y te hablo de 30 minutos si eres un jugador experimentado en Tower Defense Porque si no lo eres te va a tardar hasta una hora en completar una campaña Por favor no digas eso Ya que tienes que destruir el portal y limpiar la base por completo ya que la vas a hacer de tu propiedad En teoría suena como una actividad simple pero el juego te obliga a prestar atención a tus recursos, tropas y al mapa al mismo tiempo Y eso también te va a hacer hartarte porque hay momentos en los que también te tardas en construir tus ciertas bases Y no puedes adelantar el tiempo de prolongación Haciendo que forzosamente tengas que ir a campaña para poder sacar ítems Que reduzcan el tiempo de jugabilidad Por ejemplo te toma como 20 minutos construir una torre Pues ya con estos ítems te va a tomar como 15-10 minutos porque no baja más de eso Otro punto negativo es lo vacío que está el mapa Si tu esperabas poder explorar todo el mundo y decir Ah mira aquí hay unas cositas, acá hay otras pues no se va a poder Si te deja explorar pero el mapa está completamente vacío O sea no le agregaron más de lo que estás viendo O sea el mapa puede albergar algunos enemigos deambulando, aliados, extraviados y materiales por recolectar Pero nada más no tiene estructuras ni cositas que te digan Wow esto no lo había visto en Minecraft Y esto también jode un poquito la experiencia de ir en montura Porque como te lo había dicho puedes domar diferentes criaturas Pero el viajar con estas criaturas en monturas a tus diferentes bases Es muy aburrido wey y te conviene más el viaje rápido Ya que el mapa te lo digo no tiene nada más que explorar Con esto no hay otros puntos negativos pero si eres una persona de cual no le gusten este tipo de juegos Recomiendo no comprarlo o ver de qué se trata en sí Pero si eres una persona que tiene Game Pass pues descárgatelo Podría llegar a gustarte no hay ningún problema Bueno y que vas a hacer Algo que debió haber hecho hace mucho tiempo No sabes verdad No ¿Cómo funciona el PvP de Minecraft Legends? Siento que el modo PvP si está chido wey porque si te hace disfrutar un poquito más el juego Lo mejor es que lo puedes jugar hasta con 4 amigos Así que también puedes traerte a quien tú quieras a jugarlo contigo Y es crossplay, completamente crossplay de juego Este le permite a los jugadores enfrentarse entre sí Ya sea en partidas privadas o públicas Aquí puedes tú participar ya sea en 1 vs 1 o 4 vs 4 O solamente 1 vs 1 y 2 vs 2 en partidas privadas Para una partida pública necesitarás un mínimo de 6 jugadores Y los equipos se complementarán con cualquier jugador que sea Ya sea amigo o no hijo Y el objetivo de este no será otro que destruir la fortaleza del equipo enemigo Aquí el equipo de desarrollo ha señalado que la comunicación y la colaboración será realmente importante del modo PvP de Minecraft Y la mejor manera de hacerlo es poniéndote de acuerdo en cómo construirla Siendo necesario contar con una gran cantidad de muros y varias torres Además un detalle importante es que el juego crea todos los mapas de manera procedural en cada sesión ¿Esto qué significa? De que el mapa tiene inteligencia artificial lo cual hace que cada partida sea diferente entre sí Y esta va aprendiendo de las luchas que vas teniendo contra el otro equipo Ah pero déjame decirte que no solamente vas a tener que luchar contra el otro equipo Ya que los piglins también van a estar presentes en las partidas Estos van a tratar de acabar con nosotros cada vez que salgamos en busca de materiales O con las intenciones de atacar la fortaleza enemiga Pero así mismo también podremos interactuar con el entorno y las criaturas que hay a nuestro alrededor Siendo capaces de incluso tomar monturas con las que desplazaremos más fácil durante el mapa Déjame aclararte que las partidas pueden durar un montón O de repente pueden durar casi nada Depende de la experiencia de cada jugador que esté inmiscuido en la partida Pero mira el modo PvP se ve excitante Así que solamente tú dime en los comentarios lo jugarías o no lo jugarías Así que si Minecraft Legends vale la pena yo te diría que sí y no Vale la pena para explorar un poquito más el universo de Minecraft Y hacerte diferentes tipos de cosas que no puedes hacer en Minecraft Como por ejemplo verás animaciones de los piglins invadiendo Y también podrás explorar diferentes partes del mundo Y así colaborar con las criaturas de este mundo Lo cual no puede hacer en el Minecraft normal Lo negativo es de que sí Si no eres una persona a la cual le gustan este tipo de videojuegos Te va a ser demasiado tedioso y pesado hijo Porque así toma mucho tiempo construir una base y poder transportarte de un lugar a otro Aparte también lo negativo es de que como te lo dije El mapa está completamente vacío No vas a explorar más de lo que ya estás viendo Creo que una cosa que hay que destacar Si es el modo PvP Porque ahí te vas a poder disfrutar más con tus amigos Mi recomendación es de que si tienes el Game Pass Descárgalo, pruébalo, juégalo, no pasa nada Y si no tienes el Game Pass Y apenas te vas a meter este tipo de juegos No lo compres porque se te va a hacer súper tedioso Pero ya todo viene con tu criterio Y tú ya sabrás qué hacer Así que muchas gracias por haber seguido Ponme en los comentarios si lo vas a jugar o no Nos vemos, un besito larguita, bye Mua